Hola gente, bienvenidos a ZEM12Videogames, bienvenidos a este 7's Day to Die Vamos a continuar, donde lo dejamos, vamos a continuar en el inicio de la noche 7, la noche del terror Y aquí tengo a mi gato negro que me va a ayudar a afrontar los zombies ya que estos bichos son mágicos, ¿verdad? Vamos a darle a Colt, vamos a iniciar partida No, deja las muñequitas ahí Porque un sitio así con un lago, plantitas, ahí tiene que haber animales con grasas, coño No como ahora, que solo encuentro serpientes, que no me dan nada, solo me dan carne Y pajarracos volados A ver, tenemos que viajar a la mañana, ¿verdad? ¿Qué? Mucho feroz ahora, ¿eh? ¡No! ¡No hay jodas! ¡No hay jodas! ¡No! 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 ¿Qué es la broma? Baja el volumen. Baja el volumen. Baja el volumen. Baja el volumen. Baja. Baja el volumen. 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 Fue... 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué majos son estos zumbis, eh? ¡Qué majos son! Son para creerlos. Es para creerlos. Son para creerlos. Son para creerlos. Son para creerlos. Son para creerlos. ¿Qué hijos de puta? 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 Y ya está. 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 Y ya está.